El general de cuerpo de ejército Ramón Espinosa Martín, designado al frente de la recuperación de los daños ocasionados por Ian en Pinal del Río, recorrió las principales vías de la ciudad de Consolación del Sur y visitó la planta de asfalto y la cantera Reynaldo Mora, acompañado del miembro del secretariado del Comité Central, Félix Duarte Ortega. El llamado fue a agilizar las labores de saneamiento, lo cual requiere de organización de los medios y utilizar todas las fuerzas necesarias. El señor Espinosa Martín informó que la provincia recibirá un refuerzo de medios para el saneamiento que trabajarán durante dos días en Consolación del Sur. Diez camiones de volteo que esto va a traer, que se viabilice el tema de botar la basura, teniendo en cuenta que los carros que nosotros teníamos acá en el territorio eran rígidos y que las dos alzadoras que nosotros tenemos acá de caña han estado insertadas fundamentalmente en la recogida y el descargue que se perdía mucho tiempo. O sea, la capacidad tecnológica que teníamos acá no nos permitía poder avanzar con más agilidad. En el territorio se han recogido 88.000 y apreciamos que no hemos llegado al 50% de lo que tenemos nosotros en el terreno. Evaluaron con las máximas autoridades del municipio y directivos de la construcción en la provincia la puesta en marcha de la planta de asfalto y la cantera Reinaldo Mora, imprescindibles en esta etapa de recuperación. Y para posteriores horas debe estar funcionando ya a toda capacidad la parte esta de la industria donde vamos a obtener todos los ácidos en el territorio. Y también la planta de asfalto ya en este minuto a las 2 de la tarde debe estar completamente montada todo el sistema eléctrico con el transformador que por su capacidad va a facilitar la puesta en marcha de esta planta. El general de Corpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, viceministro primero de las FARC y el miembro del secretariado del Comité Central Félix Duarte Ortega instaron a las autoridades del municipio a convocar a jornadas populares de limpieza en las que participen todas las entidades de la economía. Desde Consolación del Sur, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Telenoticias.